No sé, qué maravilla. Ahí está, hermoso, hermoso verlo, ¿viste? Qué maravilla. Era, tenía esa gracia, esa chispa, esa forma de hacer muy simple algo que tenía técnica. Y pensaba, ¿no?, en qué referente enorme para todos los que hacemos esto, que a veces no es solamente cocinar, sino cocinar, mirar a la cámara, entretener, comunicar, y qué referente enorme, y cómo uno aprendía viéndolo también, porque esa espontaneidad, ese bueno, agarro, pongo, y te lo hacía entretenido, fácil, divertido. Sí, sí, muy divertido. O sea, llegaba a tu casa, como llegó a la casa de tanta gente que se animaba a cocinar, porque él, ¿viste? La reacción de Meillard, que en la escuela es como todo un tema. ¡Eh, eh, sí! decía él. Por ahí nosotros le hacíamos esas preguntas de escuela, y nos veía ahí con Juan, y nosotros de verdad nos parábamos ahí para aprender de él. Y él simplificaba todo. Bueno, estamos recordando, esto es como queremos tener siempre en nuestra memoria a Guillermo Calabrese, con este homenaje. Nos vamos a una pequeña pausa, pero quédate ahí, porque en un ratito seguimos haciéndole el homenaje. Seguimos en Cocineras y Cocineros en este homenaje a Cala. Y bueno, y en el corte, ¿vieron cómo es? Sí. Se acercan todos, siguen apareciendo anécdotas. Esta anécdota que nos está recordando Pato, recién que la tenemos ahora, Rubén, él era muy gracioso. Muy. No tenía ningún tipo de vergüenza para disfrazarse, para hacer el ridículo. Le encantaba actuar. Le encantaba actuar. Sí, con vos ha hecho mucho. Sí, nosotros hacíamos muchos sketchs, y tenemos uno que encontraron espectacular. Así que lo queremos recordar así, mirá. ¿Quién pide por el Siena Meda Vecera? No, ahorita no voy a ver. Hasta por el día. Ay, no, cala. ¿Quién pide por el Siena Meda Vecera? 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 Ahí está Eugetobal, que le mandamos un beso enorme. Ellos compartían el programa de Cocineros de Noche. Se querían muchísimo. Estoy segura que también está así súper conmocionada y concernada como estamos todos nosotros. Nos vamos a otra pequeña pausa. Quedate ahí. Sigue el homenaje a Cala en un ratito. Último ratito de este homenaje que le hicimos hoy en este programa. De parte de todos, ¿eh? Todos los técnicos, cada técnico, personas, todos en maquillaje, empeinado, todos tuvieron un vínculo muy fuerte con Cala porque era una persona que tampoco dejaba nunca a nadie afuera. Nunca. Era el típico que entra y saluda a todos, incluye a todos. Sabía de la vida personal. ¿Sabés qué me recomendaba siempre? Sí, todo. Y ¿sabés qué me decía cuando terminaba el programa? Me decía, guárdame una bandejita, busque una bandejita porque lo voy a llevar el de seguridad. Te voy a dar a ver. El de allá afuera, que está allá afuera. Sí, tenés razón. Hacía eso. Lo hacía venir a veces. Sí, lo hacía entrar. Seguridad de afuera para que entre y para que probara. Eso era Guillermo Calabrese. Por eso hay este nivel de emoción en todos lados desde que nos levantamos. Es muy fuerte para quien se incorpora y no los conoce tanto como familia ver, ¿no? Todo esto que está pasando, el clima desde que hoy, desde que entré al canal, todos como saludándose y abrazándose con un sentimiento tan genuino. Y ves las caras y ves la energía y el respeto cuando pasan un tape y todos nos quedamos callados mirándolo. Es una cosa muy linda la que se genera. Sí, totalmente. Bueno, voy a llamar a Diegui, al Mono, a Madame Papin, que están por acá. Estamos todos muy tristes porque perdimos a un maestro, pero lo más fuerte que creo que sentimos todos es que perdimos un compañero. Así que así estamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos. Música, que vos podés decir, esta música es alegre, pero era una de las bandas favoritas de Cala. Recién también escuchábamos a Dred Maray. Y lo que venimos repasando, ¿no? A Barry también, Barry White. A Barry White. Me encantaba a Barry White. Me encantaba a Barry White. Y lo que venimos hablando durante todo el programa es esto del sentido del humor que tenía Cala. Y por eso es que este programa, obviamente, es triste. Estamos todos concernados, pero lo queremos recordar con una sonrisa, como lo viste recién cocinando, como lo viste divirtiéndose. Gracias por haber venido, chicos. No, no podía ser menos. Teníamos que estar acá todos, teníamos como la necesidad de estar. Bonito. Es una persona, para mí, muy importante, porque los primeros pasos, ¿no? De medios te los da él. A mí, va, él me enseñó un montón. A perder el miedo a la cama. No titubee, no te hartomudee. Usted vaya, vaya. Como decía Juan, como decía Juan. Madame, ahí con sus anteojos. Con mis anteojos, no nos dejamos de asombrar, porque todas las provincias están mandando unos mensajes abrazando a Cala y a su familia. Esto, una vez más, repito, es la inmensidad, y no en tamaño y en peso, del corazón y lo que las personas, algunas personas, dejan en otras muchas personas. Cala, te dije muchas veces, gracias. Gracias por mucho y gracias por poco. Y nada, qué sé yo. Está siempre, ¿eh? Papá. Sí. Sí, va a estar siempre. A mí me deja una sensación de enorme gratitud también por el legado que deja en todos nosotros, ¿no? Porque somos una generación que sigue, que lo tiene como referente. Y porque uno cuando dice, pucha, si te quiere todo el mundo es porque has hecho muy bien las cosas. Y yo lo que siento acá es que recién hablaba con las chicas atrás de cámara y es, lo quiere todo el mundo. Sí. Lo quiere todo el mundo. O sea que evidentemente eso que uno percibía, quien lo conocía menos, era real. Total. Sí, es así. Es así. Es así. Es como decía Madán, el padre de la casa, y él siempre estaba para aconsejarte, no solamente con recetas, con cosas, con cosas, o sea, en personal de cada uno. O sea, siempre decía, lo veo a Pulanito que está medio triste, o le pasa algo. ¿Qué le pasa? Venía y preguntaba si se ocupaba, o sea, si alguien se enfermó y no vino, mandaba mensajito a ver cómo estaba. Eso era Kala. Total. Kala, dejaste un legado enorme en todos nosotros, en todas las personas que cocinan un montón de recetas gracias a vos. Este es nuestro homenaje. Nos enorgullece tanto que en todos los portales diga que eras el conductor de cocineros argentinos. La verdad es que, si bien estás en otro programa, es como que eso quedó para siempre. Nos llena de orgullo eso, nos llena de orgullo haber trabajado con él todos estos años, haber aprendido. Y toda esta gente que está acá en el estudio, los invito a todos de producción, porque nos queremos despedir de él. Vengan, chicos, vengan todos los chicos de cocina, de producción. Nos queremos despedir como él se merece, con un gran, gran aplauso. Kala se fue de este plano, pero sigue en todos nosotros y sigue en tu casa. Está el libro, están todas las recetas de él y las vamos a seguir haciendo siempre. Un abrazo gigante a Silvia, a Meli y a Miguel y a todos en sus casas. Kala, hasta siempre. Un abrazo y un aplauso. Gracias. 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 Gracias.